Muy buenas a todos, yo soy Friki y hoy vamos a aprender a hacer stickers para WhatsApp. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, esto como todo, hay dos formas de hacerlo. Una es de cualquier manera, para eso os recomiendo cualquiera de las aplicaciones que hay en la Play Store y en la App Store. ¿Con eso podemos hacer stickers? Pues sí, pero totalmente chapuceros. Pero si nos importa, yo os voy a enseñar a hacerlos bien. Si lo hacéis como en este tutorial, vuestros colegas van a flipar. Básicamente, el sistema consiste en hacernos fotos, recortar el fondo y añadir lo que queramos. Si queremos añadirle un trazo a la foto bien, o texto, o gotas de sudor, complementos, sombreros, lo que queráis. Eso ya lo dejo en vuestra mano, lo que vuestra imaginación debe de ser. Tenemos dos posibles métodos. O nos vamos haciendo fotos de cada emoticono que queramos, o nos grabamos en vídeo. Grabarse en vídeo tiene la ventaja de que, si estás tú solo y nadie puede hacerte fotos, pues te grabas haciéndote vídeo y después ya coges los fotogramas que te interesen y a partir de ahí haces los stickers. Eso sí, es más recomendable hacer fotos, porque como podéis ver en estas dos imágenes, la de la izquierda es con foto y la de la derecha es un fotograma de un vídeo. La diferencia no es abismal, pero sí que se aprecia. Queda mucho mejor con fotos. Si por lo que sea preferís hacerlo a partir de un vídeo, os recomiendo el programa que uso yo para reproducir los vídeos, el Media Player Classic, que lo encontraréis en el pack de códex de Calite Codec Pack. Con este programa es muy sencillo extraer los fotogramas. Simplemente tenemos que buscar el fotograma que nos interesa, darle a pausa, pulsar Alt más I latina, automáticamente nos pregunta dónde queremos guardar el fotograma, lo guardamos como PNG y a correr. Y ya estaría, a partir de ahí es como si hiciéramos fotos. Para hacer las fotos es muy recomendable usar un fondo croma, porque lo que interesa aquí es borrar el fondo y con el fondo croma se hace en un momento. Si no disponemos de fondo croma, tendremos que recortar la imagen manualmente y eso lleva mucho tiempo, trabajo y el resultado no es tan satisfactorio. Así que insisto en que para hacerlo bien, os recomiendo un fondo croma. Entonces, una vez que tenemos las fotos hechas o los fotogramas del vídeo, vamos abriendo las imágenes en Photoshop y editándolas. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, aquí tengo una imagen abierta en Photoshop, hecha con la Canon EOS M50. Si os interesa esta cámara, os dejo por aquí arriba la review. Como veis, la cámara tiene una calidad bestial, calidad de imagen. Y aquí estoy yo posando para un emote delante de un fondo croma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es borrar el fondo verde, el fondo croma. Y para eso os recomiendo el tutorial que hice de cómo borrar un fondo croma en Photoshop, que por aquí arriba os lo dejo. Como ya tengo creada la acción para hacerlo, pues pulso CTRL F2 y ya se me borra el fondo croma. Ahora simplemente tenemos que rescalar la imagen, porque los stickers tienen que tener una resolución de 512 x 512 píxeles. Para cortar la imagen, simplemente pulsamos el atajo de teclado C, letra C. Y aquí en este menú desplegable, escogemos dimensiones. Y entonces aquí en estas dos casillas podemos poner el ancho y el alto en píxeles. Tiene que ser 512 x 512. Y ahora simplemente mover esto y encajarlo en el tamaño que nosotros queramos. Por ejemplo, un encuadre tal que así. Le damos a OK. Y ya tendríamos la imagen a 512 x 512. Como podéis ver, imagen, tamaño de imagen, 512 x 512. Con esto en principio ya tendríamos nuestro sticker listo. Pero WhatsApp recomienda aplicarle un trazo blanco de 8 píxeles. Vamos a ver cómo se haría. Hacemos doble clic en la capa. Se nos abre la ventana de estilo de capa. Nos vamos a trazo. Introducimos 8 en tamaño. Color blanco. Y posición exterior. Le damos a OK. Y así quedaría con el trazo blanco. Personalmente, para fotos, me gusta más sin el trazo. Si es un dibujo, sí que creo que le queda bastante bien. Pero para fotos, no me gusta. Así que yo lo voy a hacer sin los trazos. Entonces, como considero que el sticker ya está a mi gusto, nos vamos a archivo, guardar como. Escogemos formato PNG. Y le asignamos el nombre que queramos. Por ejemplo, Victoria. Le damos a guardar. Y escogemos tamaño de archivo más pequeño. Se guarda más lento. Y así haríamos con todas las fotos que queramos convertir en sticker. Una vez hayamos acabado, simplemente las copiamos al teléfono. Y dependiendo de si nuestro teléfono es Android o iOS, tendremos que usar una app distinta para añadirlos a WhatsApp. Vamos a ver los dos casos. Abrimos la aplicación. Pulsamos en un icono más. Vamos a asignarle un nombre a nuestro paquete de stickers. En este caso lo voy a llamar Fritibeto, como puede ser de otra manera. Aquí abajo se nos muestra varias imágenes que tenemos en nuestro dispositivo. Si no estuvieran las que nos interesan, podemos pulsar en el primer icono de ahí para buscarlas. Y una a una las vamos añadiendo. Fijaos que podemos añadir como máximo 30 por paquete. Le damos a OK. ¿Quieres añadir? Sí, añadir. Y ya las tendríamos en WhatsApp. Para añadir le damos a, como si fuéramos, añadir un emoji. Seleccionamos el sticker. Y listo. Le damos a crear un nuevo paquete de stickers. Nos pide el nombre que queremos asignarle al paquete de stickers. Le voy a poner Fritibeto, por ejemplo. A continuación nos pide el nombre del autor. Le voy a poner Elías, que es como me llaman en mi casita. Ahora entramos para editarlo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un icono que va a identificar a todos los stickers. Como vemos, hay un máximo de 30 stickers por paquete. Así que le damos al icono, galería, nos vamos a donde hayamos guardado los stickers, seleccionamos uno para representarlos a todos, el icono. Le damos al cuadradito para aceptar, guardar, y ya tenemos el icono. Ahora empezamos a añadir los stickers. Le damos al 1, galería, la carpeta donde los tengamos, y vamos seleccionando. Bueno, seleccionamos uno, aceptar, guardar. Seleccionamos ahora el 2. A diferencia de Android, no nos deja seleccionar varios y añadirlos en lote. Así que tenemos que ir uno a uno. Una vez que ya los tengamos todos, le damos a agregar a WhatsApp. Nos saldrá una publicidad, la cerramos. Le damos a guardar, y ya los tendremos en WhatsApp listos para usar. Y esto es todo. Espero que os animéis a crear vuestros propios stickers y que los compartáis conmigo. Me gustaría ver qué tal os quedan. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Quiero aprovecharle a otro para agradecer a Bifiniger por haberme ayudado a grabar la parte de iOS. Porque yo no tengo iPhone. No sé si os habéis fijado de que no eran mis manos, sino las suyas. Unas manos pecosas. Y hablando de fijarse, ¿cuántos de vosotros os habéis fijado de que me he cortado el pelo? ¿Durante el vídeo? ¿Durante el vídeo?